¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando alguien emitía alguna serie de comentarios que afectaban estos valores, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que con el uso del Internet particularmente, es mucho más fácil el acceso y sobre todo la expresión de otras personas en lo referente a la vida de otros terceros, ¿verdad? Entonces, el derecho al olvido, como lo estamos entendiendo actualmente, no es más bien, digamos, ese derecho que todas las personas tienen de solicitarle a empresas proveedoras de servicios de búsqueda en Internet, la cancelación de sus datos personales. ¿Y esto qué quiere decir? Que una persona puede solicitarle a compañías como Google, como Bing o como Yahoo, que retire de los índices desplegados por sus motores de búsqueda sus datos personales, cuando precisamente ellos estiman que la exhibición de esos datos afecta su privacidad, su honor o su reputación. Lo que vimos recientemente, hace un par de años, es que el Tribunal de la Unión Europea utilizó, digamos, el derecho a la cancelación de los datos personales para permitirle a esas personas que se sentían vulneradas en su vida privada, en su honor, en su reputación, a que, digamos, manifestaran por qué la exhibición de sus datos personales causaba ese daño, ¿no? Entonces, bueno, eso es más o menos lo que se vio en Europa, fue incorporado, como bien dices, a México, y el IFAI, el INAI, ahora, emitió una resolución que acaba de ser, digamos, declarada nula por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa de México, ¿no? Más o menos el horizonte que tenemos actualmente en México. Ese es un poco el contexto, pero hay una línea muy delgada, maestro, entre censura y derecho a saber o a informar. ¿Dónde debemos de caminar? Porque sí debe de ser muy delegada esta pequeña línea, ¿no? Es muy delegada y es muy difícil de identificar. Y sí es cierto lo que dices, muchos consideran que el derecho al olvido es un mecanismo de censura, para, digamos, eliminar comentarios que pueden ser adversos, pero que también pueden ser de interés de la opinión pública. Entonces, tenemos que ser muy claros cuando estamos en presencia de hechos que realmente se vuelven del interés público y que necesitamos saber más allá de ellos. Y en estos casos, entonces, esto que yo te decía de la privacidad, del honor, la reputación, pueden llegar a tomar un segundo plano, pero no en todos los casos, porque también a través de la expresión en Internet se pueden dar invasiones en la privacidad, invasiones que pueden ser muy delicadas y que sin una adecuada defensa se puede trastocar la dignidad de las personas. Entonces, es un derecho que sí tiene una finalidad, que como te decía, es proteger estos valores, pero que también puede llegar a pasar a un segundo plano cuando hay otros intereses, digamos, de la sociedad para comprender qué es lo que está sucediendo, ¿no? En un país como México, donde la impunidad y la corrupción son el día a día, digamos, no se puede utilizar el derecho al olvido como un mecanismo para proteger la corrupción y la impunidad, ¿no? Estamos platicando con el académico de la Universidad Iberoamericana, maestro en Derecho y candidato a doctor para la Universidad de Toronto, Diego García Ritchie. Diego, importante también mencionar, en México ya existe este debate. ¿Cuáles son las posturas que más le llaman la atención sobre lo que se está viviendo en particular en México? Nos comentó la decisión que tomó este tribunal por una decisión del INAI. ¿Ahí dónde estamos parados y qué es lo que viene para este futuro? Se acaba de realizar un foro muy interesante con un debate muy, muy, bueno, pues muy intenso sobre esta discusión. Mira, la verdad es que en México hemos desarrollado muy poco el tema de protección del derecho a la privacidad. Entonces, cuando vemos un mecanismo como el derecho al olvido, siempre genera un poco de temor y suspicacia, porque también el tema de libertad de expresión ha avanzado muy poco en México. Entonces, los defensores de la libertad de expresión no les gusta que aparezcan otros mecanismos encaminados a limitar un poco la libertad de expresión. Pero yo lo que le diría a esas personas, a esos defensores de la libertad de expresión, que la libertad de expresión va a tener su lugar y que no resulta trastocada por el ejercicio del derecho al olvido. En México la resolución del INAI fue un poco lamentable, porque no alcanzó a distinguir cuáles eran los valores que estaban en conflicto. En el caso que ellos estaban ahí, en el caso que ellos estaban discutiendo en su resolución, había antecedentes claros de casos de corrupción. Entonces, en ese caso, uno se cuestionaría qué tan adecuado era el uso del derecho al olvido en esa resolución, ¿verdad? Eso no quiere decir que el derecho al olvido no tenga una utilidad, porque sí te puedo dar ejemplos de recientes que han sucedido en México, sobre todo en casos de artistas, donde información relacionada con su vida privada fue divulgada a través de Internet. Y bueno, todos los que tuvieron acceso a Internet pudieron conocer esta información detallada de su vida privada, en donde el derecho al olvido pudo haber marcado una diferencia, ¿verdad? Entonces, hoy en México yo no tengo, ni usted ni la gente que nos esté escuchando, alguna herramienta jurídica para podernos proteger de esto. Sí se tiene, y en ese sentido la resolución del INAI es valiosa, porque por primera vez abrió la posibilidad de tratar de argumentar el derecho al olvido, como se ha conocido en la actualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que se cancelen los datos, que quiero decir que se eliminen de los motores de búsqueda. Entonces, bueno, la resolución del INAI iba encaminada en ese sentido. Lo que ocurrió es que nos dejó demasiadas dudas respecto de en qué casos sí procedía esto, en qué casos no. Pero yo lo que te diría es que es un derecho en construcción, y apenas estamos comenzando. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de todos los casos que se van dando, porque sólo a través de los casos es como vamos a ir aclarando en qué casos el derecho al olvido puede funcionar, y en qué casos el derecho al olvido no tiene lugar, y tiene lugar el saber qué es lo que está ocurriendo. Sobre todo, por ejemplo, en el caso del uso de recursos públicos, casos que pueden aparecer como actos de corrupción. Diego, ¿y no la velocidad de la tecnología nos puede arrollar en esta discusión y rezagarnos? Pues mira, ya nos está arrollando, y precisamente el derecho al olvido es un mecanismo para tratar de lidiar con la tecnología, ¿no? Yo, tú ahorita puedes poner lo que tú quieras sobre otra persona en Internet. Sí, puedes calumniar, eso es lo más grave, ¿no? Claro, es muy grave, y una vez que esa información sube a la red, ya no se puede eliminar, porque nadie te garantiza que mientras la información estuvo en la red, alguien más la bajó en su computadora personal y después la vuelve a subir. Entonces, por eso es que el derecho al olvido tiene esa utilidad, ¿no? Ahora tenemos que ser muy cuidadosos de que no se utilice para precisamente cobijar actos de corrupción o actos que se vean disponidad. Exacto, y también estamos platicando con el académico de la Universidad Iberoamericana, Diego García Ritchie. Diego, y también ser muy cuidadosos porque hemos visto, tanto en México como en algunas otras partes del mundo, esta, en ocasiones, intención que tienen luego los políticos de, pues, legislar o regular algo que es tan difícil de regular como el Internet, ¿no? Hay terrenos que son todavía muy complejos y sería muy riesgoso entrar en esos terrenos, ¿no? Por supuesto, y mira, el Internet es prácticamente irregulable. Quien quiera regular el Internet no ha entendido con suficiencia cómo fue construida la red. Precisamente en la red se diseñó para que no hubiera una suprema autoridad que determinara los contenidos. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Es que si hay países que ejercen cierta censura sobre los contenidos que los usuarios pueden acceder a la red, eso sería, digamos, catastrófico que ocurriera en un país democrático, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces alguien más determinaría los contenidos que como ciudadanos podemos acceder, ¿no? Ahora, los políticos sí han sentido amenazadas, digamos, a lo mejor sus carreras. ¿Por qué? Porque finalmente la red le da voz a esas opiniones críticas de sus gestiones, ¿no? Pero lo que no han entendido es que esas opiniones críticas existen en la red, como también pueden existir en otros medios de información, la radio, la televisión, los periódicos, ¿no? Entonces, yo lo que les diría a esos políticos, no le tengan miedo. El ser político lo sujeta a un escrutinio público y finalmente si llevaron a cabo sus actos con rectitud, pues porque habrían de temer, ¿no? Sí, ¿qué les preocupa? Oiga, maestro, ¿avanzaremos? Este foro, ¿viste como que es intención de avanzar en la dirección correcta? Yo espero que sí, y te lo digo porque lo estamos debatiendo. Y este derecho está en construcción no solo en México, sino en el mundo. Hay todavía muchas dudas, hay muchas suspicacias, pero lo que yo sí te puedo decir es que necesitamos tener este debate y no polarizarnos. No podemos decir que el derecho al olvido es un mecanismo de censura porque no lo es. Lo que tenemos que tener claro es que es un mecanismo para proteger ciertos valores, como puede ser la privacidad, como puede ser el honor, como puede ser la reputación, y que no debemos de permitir que el derecho al olvido sea abusado y se utilice para precisamente proteger actos o encubrir actos de corrupción. Muchas gracias, fue Diego García Richi.